Hola queridos alumnos y alumnas de nuestro curso Primero Básico A. Hoy les traigo un nuevo video donde les explicaré y practicaremos la letra L, así que presten mucha atención. Primero les presentaré la letra L. Recuerden que el ojo es como yo leo la letra en libros, cuentos y poemas, y el lápiz es como yo lo escribo. Para eso quiero que repasen y observen y trabajen conmigo la letra L mayúscula y luego la minúscula. Si observan para la letra L mayúscula, comienzo desde arriba, ya que ocupo dos espacios para realizarla, porque es una letra muy alta, porque necesito trabajar con nuestro cielo y el pasto. Ya, entonces debes observar que comienzo arriba, sigo por la línea, bajo, formó un lazo y una colita para la letra L mayúscula. Y para la minúscula, ocupo una pestaña muy larga que sube, formó un lazo que baja por la línea y luego un gancho. Muy bien. Ahora es importante que observes los dibujos, ya que aquí te mostramos cómo es el fonema de la letra L, o sea, el sonido, ya que cuando conocimos la diapositiva anterior era la escritura de la L, nuestro grafema, pero ahora conoceremos el fonema, el sonido de la letra L. Y nos dice que debemos poner la lengua arriba de nuestro paladar, de esta forma. Y luego hacemos el sonido para conocer la letra L, que es la siguiente. Así. Si observan al niño que está acá al lado, él nos muestra su lengua que está arriba del paladar. Y suena, hazlo tú ahora en tu casa, hazlo. Muy bien. Ahora comenzaremos a reforzar cada una de las sílabas. Recuerda que la sílaba es la consonante de la letra E con las vocales. En este caso sería nuestra consonante L con la vocal A que formaría la sílaba LA. Si observas, nos encontramos con el primer objeto que comienza con esta sílaba, que sería lámpara. Luego tenemos la sílaba LE, donde está compuesta por nuestra consonante L con nuestra vocal E y forma la sílaba LE. Y encontraremos el siguiente objeto que comienza con esta sílaba, el cual es LEÓN. Luego sílaba LI, que está compuesta por nuestra consonante L y la vocal I y suenan LI. Y encontramos un libro, ya recuerden que el libro se escribe con la consonante L y la vocal I y suenan y forma la sílaba LI, libro. Luego tenemos la sílaba LO, la que está compuesta, como dije anteriormente, con la consonante L y la vocal LO y forma la sílaba LO. Y en este caso encontramos un LOBO, un LOBO muy feroz. Y para la sílaba LU, tenemos a LA LUNA, la cual nos acompaña todas las noches. Ahora quiero que repases conmigo cada una de las sílabas. Vamos juntos, recuerda que lo trabajamos con la mano. Vamos con nuestra mano. LA, LE, LI, LO, LU. Otra vez, LA, LE, LI, LO y LU. Ahora lo vamos a hacer más rápido y en voz alta. LA, LE, LI, LO, LU. Otra vez, LA, LE, LI, LO, LU. ¡Muy bien! Lo felicito. Ahora realizaremos los siguientes ejercicios donde debemos observar con qué sílaba comienza cada uno de los objetos y elementos que nos muestra. En el primer ejemplo tenemos a nuestro lagarto llorón. ¿Se acuerdan que lo vimos en el poema anterior? Que había perdido su anillo. Por lo tanto, estaba a veces muy triste. Y ahora trabajaremos con ese ejemplo para poder ver con qué sílaba comienza lagarto. Si yo digo lagarto, ¿con cuál sílaba comienza? ¿Con LA, LE o LI? ¿Cuál crees tú? Veamos juntos. Muy bien, comienza con la sílaba LA porque dice lagarto. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos una lupa. Si yo digo lupa, ¿con qué sílaba comienza lupa? Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cómo estará con LE? ¿O comienza con LU? ¿O con LI? Dilo en voz alta. Lupa. Entonces, podemos decir que lupa comienza con la sílaba LU. Ahora tenemos una lana. ¿Lana con qué comienza? ¿Con cuál sílaba comenzará? Trabajémoslos juntos. Tengo la sílaba LA, LE y LU. ¿Con cuál comenzará? ¿Con cuál comenzará? Si digo lana. Muy bien, con LA. Ahora tengo un limón que es muy ácido. ¿El limón con qué sílaba comenzará? ¿Con LA, con LO o con LI? Muy bien, con LI. Y finalmente tenemos un loro. ¿El loro con qué sílaba comenzará? Con LO, LE o LI, si lo digo en voz alta. LORO. Muy bien, comienza con la sílaba LO. Ahora los invito a leer las siguientes palabras. Vamos con la primera. Si observo, tengo dos sílabas que unen una palabra. La primera sería LA y la segunda LO. Si yo leo junto las dos sílabas, suena LA, LO. ¿Cómo suena? LA, LO. La siguiente ya tenemos una mezcla de una letra L con LA. Letra M que ya conocimos anterior. Así que leemos. L y I suenan LI. Y M, A suenan MA. Y si junto las dos sílabas, suena de la siguiente forma. LI, MA. LI, MA. Ahora tengo una palabra con sílaba indirecta, ya que se encuentra una vocal primero y luego la sílaba. Así que leamos primero la vocal. A, L, LA. A, LA. Siguiente. LI, O suena LO. M, A suena MA. Si junto esta sílaba suena LO, MA. LO, MA. Ahora tengo al principio la M. ¿Recuerdan la letra M? Si la letra M la junto con la vocal A suenan MA. Y luego E, O suena LO. Si junto las dos sílabas suena MA, LO. MA, LO. Ahora tengo la siguiente palabra. LI, U suena LU. Y nuevamente. LI, U suena LU. Por lo tanto, formo la palabra LULU. Ahora tengo. M, U suenan MU. Y L, A suena LA. Si la junto, formo la palabra MU LA. Y finalmente tengo esta palabra que dice M, I. Y finalmente solita la consonante L. Si yo la junto, suena MIL. ¿Cómo suena? MIL. Súper bien nuestro trabajo de hoy con nuestro video del explicativo y de ejercicio de la letra E. Los felicito. Espero les haya servido mucho este trabajo para poder repasar nuestra letra L. Que suena. No lo olviden. Recuerden que la lengua va arriba de nuestro paladar. Les envío un enorme beso a cada uno de ustedes y a su familia. Y pronto nos veremos en un nuevo video y en nuestras clases online. Muchos besitos de mi Ximena. Chao.